Se realizan cambios en la delegación de Cruz Roja Mazatlán. Se toma protesta al nuevo Consejo Directivo de esa benemérita institución, delegación local. Asume el cargo de la Alicia Sánchez Chávez en sustitución de Bernardo Rafael Izárraga Zatarain. Íntima de haber contribuido a hacer el bien. Muchas felicidades. Los miembros del nuevo Consejo Directivo en un acto protocolario presidieron la colocación de las medallas que entrega Cruz Roja a los miembros de sus consejos directivos como un distintivo especial. El Consejo Directivo de Cruz Roja Mazatlán está conformado por Alfonso Pelayo, Alfonso Gil Díaz, Bernardo Lizárraga, Jorge Buenrostro, Juana Larcón y Mario Huerta. Además de Rodolfo Madero, Alicia Freeman, Guadalupe Álvarez, Francisco Hernández, Fernando Medrano, Francisco Sandoval, Diana Rice, Fernando Rosete, Arturo Lizárraga, José Villanueva, José Antonio Toledo Pinto, Jorge González, Sara Robles, Antonio Ramírez, Judith Estrada y Wendy Hardowin. Dirigidos por Dora Alicia Sánchez Chávez, presidenta entrante del Consejo, quien dijo que tiene importantes retos en este nuevo cargo. Pues el reto es sacar a continuar todos los programas y mejorarlos, obviamente, tener todo el servicio óptimo, la capacitación de toda la gente, continuar con todas las inversiones que podamos sacar adelante, obviamente involucrar a todo el empresariado de Mazatlán y al pueblo de Mazatlán sobre todo, que con su participación nos pueden ayudar mucho a través de poner lo que puedan, a través de su pago de predial. Esa es una buena oportunidad para que todo el pueblo participe. Presidieron el evento el alcalde de Mazatlán, Fernando Pucheta Sánchez, el delegado de Cruz Roja en Sinaloa, Arturo Ramos Ortiz, la presidenta del sistema DIF municipal Teregallo de Gil y la coordinadora estatal de damas voluntarias de esa benemérita institución, Marielo Silva. Como invitados especiales estuvieron representantes de algunas instituciones y organismos locales, así como también las damas voluntarias de Cruz Roja, Mazatlán. Con imágenes edición de Pedro Velarde, reportó para las Noticias TVP, Verónica Redondo.